Y en todo lo que ustedes han hablado, tiene un criterio para mí, muy maduro. Pero como dijo Juan Daniel, espero que esto es lo que me han hablado ustedes. Cuando llegue un momento de la práctica, que ustedes realmente lo puedan realizar. Y que estén firmes en las convicciones de lo que han dicho en esta mañana. Vamos a llevarles a una realidad. Porque a veces, no estamos pillándonos porque es bonito, porque tiene ojo verde y nada de eso. Sino porque nos gustó como nos habla. Bien, vamos a ponerle, ¿qué diría María Antónia? Si Salvaría fuera el esposo. Carlos Viña, si Salomé. Laura. Diego, Salomé. Leonardo, Shelly. Anthony, a Pamela. Daniel, a Carla. Kevin, a Yanela. Mite. Angie. Angie. A César. A Emily. A Emily. César, perdón. Anthony. Acá está César. Emily. Anthony. Giovanna. Brian. Ana. No, ella no llegué a mí. Así que no me va a bajar. Te quiero que vos mienes que sube el jugo. Bien. Yo creo que no la pasó. Bien. Vamos a escuchar, por favor. Un poco de vista El tiempo que la conozco Yo lo he visto así Digamos patán y nada por el estilo A veces si con un sobrenombre O algo así Pero yo diría que más de una broma no va Pero para tu voz Pero puede ser Puede ser Yo puedo decir sí o no Porque lo tengo que conocer más a fondo Yo a él no lo puedo Yo en este caso por ejemplo Siempre es una persona que tiene Defectos en el mundo Pero yo desde que lo conozco Este año nunca he visto Que es súper esperado Con una mujer que le grita o que la maltrata Por lo menos entre nosotros no he visto eso Y yo creo que para casarme con él Hay que conocerlo más Y por lo que lo voy a proteger Porque se ve un buen chiquito Yo siendo sincera Yo no me casaría ¿Por qué razón? Porque en el tiempo que lo llevo conociendo O sea, sí, es verdad Es una buena persona Pero también como es una buena persona Yo lo conozco Y tiene un carácter demasiado fuerte Y cuando se enoja O sea, se enoja Y está en su ley Y se enoja Y se enoja Y se enoja Y se enoja Y no escucha a otras O sea, no escucha a la gente Sino que él se entierra Y es demasiado Positivo por decirlo así Y ya Entonces yo Ni en lo personal Yo no me casaría Laura ¿Quién? 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 Como que Compras tus amigos O sea, así No, yo creo que No, yo creo que Le dio Yo creo que Yo creo que Son bromas hacia él Principalmente Pero que O sea Él se las toma Demasiado en fondo Y por eso Tienes a morir Para que lo tomen en cuenta Principalmente Yo no me casaría Por eso Porque creo que Todavía no tiene Como que una madurez necesaria Y creo que No No la logrará Muy pronto Por sus actitudes ¿Quién? ¿Quién? A ver ¿Quién? A ver Carla A ver Yo Juan No lo conozco Tan también Es más Casi Ni hablamos Ya Este Me parece Una persona Un poco Evergida Pero también Muy seria Cuando debe de ser Ya Y bueno Pues Yo sí Creo que sí Entonces Depende Si lo conozco Más a fondo Porque puede que cambie Lo que yo pienso Hacia él Puede que eso cambie Trácticamente Pero por ahora Pero por ahora Sí ¿Quién más? ¿Famila? ¿Famila? ¿Famila con Kim? Con Andoni Con Andoni Con Andoni Con Andoni Yanel Yo desde mi punto de vista Kevin Andes Es un buen compañero Es exitoso Divertido Pero La verdad No 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 Es como un hermano No No puedo Es chévere Es un hermano Y Aún le falta Maturar Es un hermano Y es como Tiene alma de niño Aunque no lo veas En serio No lo veas No veo A ver A ver A ver Viste Ha sido un compañero Desde toda la vida De primer año Yo lo conozco Pero no hemos tenido Esta oportunidad De hablar Yo Siempre le he visto Con un compañero Y una amiga Y eso Sigo pensando De que ya hayan pasado Tantos años No me veo Como que sea Mi compañero de vida Porque casarse No es un tema Que una pregunta Se la dijera Casarse es un compañero De vida Que te va a acompañar En las buenas y mal Y creo que Para lograr Es que conocer Una persona Muy a fondo Muy a fondo Y no sé Si de aquí A un futuro Porque el futuro Es muy incierto Uno no sabe Nunca lo que va a pasar Pero por ahora Yo veo a Mite Como un compañero Y creo que lo seguiré viendo Así Desde el primer año Después Lo aprecio Y eso Mi madre Gracias Y eso Gracias Emi Gracias No sé No sé Porque Él es amable Conmigo Muy amable Me está aquí Y yo me da Lo que me dice Que no Digo Si me cayó algo Lo que pasa Lo que me dice Pero no No podría decir Nada más Porque nunca Hemos tenido Lo que pasa Lo que pasa ¿Qué? ¿Qué horas Sigo? Sí ¿Qué horas? Aún no tengo Mezcarte Una pregunta ¿Qué va a hacer? Yo voy No es que Le pregunto Si es que te vas a casar Si fuera de casarse ¿Por qué no lo hacen? Es que no sé, el tiempo que yo he conocido a Brian, que es como que yo no sé, porque nos conocemos antes de lo que yo, me da como cosa divertido y para lo mucho que lo conozco, ha madurado. Lo veo como más hombre, así. Y yo me casaré. Un aplauso en ustedes ahora. Ahora ustedes, yo les dije, que dijeran por qué no se tienen que casar. Ahora ustedes escojan con quién quisieran casarse y por qué. Empezamos por chicas. Uno, los que no participaron, empezamos, lo tiramos con Freddy, o Alfa. Y repetimos, repetimos, Salavarría, Diego, Kevin, Mite, y Leonardo ya ya encargo piña ustedes dijeron ¿por qué no? ahora te dice ¿por qué si quisiera casarse comprobarlo de traje? vamos ¿por qué desea casarse? ¿por qué desea casarse? no, no, no tú tienes que mover yo le puse y si no quiero ninguna es verdad pero tiene que decir por qué mejor no crees que llegan sí, no, 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 no yo le puse ay, si no quiero ninguna yo le puse yo le puse yo le puse yo le puse Soraya ¿por qué? porque Soraya es una buena estudiante es bonita o sea no me manda con mala junta es necesario dar su puesto como señorita y ya sabe lo que es bueno y lo que es malo ya salud, piña salud, piña yo le diría a verlo si está compadre comenzada yo le diría a verlo porque a pesar de de poco tiempo que la estamos conociendo la estamos conociendo creo que es una buena persona que me ha gritado su amistad y creo que ella tiene digamos el papel de mujer que hace respetarnos andar con cualquier por eso yo yo la quiero a ella y quiero que si acepta que se te hace ¿ve? cásate yo le diría a Rayelle primero ¿por qué? porque o sea siento que ella tiene una personalidad la cual a mí a mí me gusta o sea ella es divertida no es seria puede ser que no sea tan madura y a mí me gustan las personas que no son maduras o sea que son bien maduras porque a mí me gusta disfrutar la vida y no ponerme o sea con personas que la vida la toma con seriedad entonces yo le diría a Nayeli porque también tiene algo que me gusta yo no le diría a ninguna de aquí porque o sea yo toda la veo como mi amiga y la veo todos los días aquí y o sea o sea yo miro yo miro mi futuro con otra persona con Juan y ya 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 bueno yo yo no cogería a nadie por el motivo de que yo mi equipo no soy nuevo o sea y y con la con la con las pocas personas que que o sea que he interactuado son con con algunos estudiantes que yo estuve aquí desde octavo o sea pero y más allá yo la veo con unas amigas y aparte y que todas son mis compañeras y y no veo no me veo en un futuro con nadie aunque estaría pensando como a por pero sería algo como de cazar claro y por qué no te quiere cazar me quiero o sea en sí no me quiero pero si sería algo de cazar me escogería una leyenda aquí yo escogería a Dayanara ¿verdad? ¿por qué? porque yo soy yo no yo soy de las personas que o sea lo voy a decir por aquí yo soy de las personas que tengo mi orgullo de hombre ya yo creo que todos los hombres tenemos eso ya y a mí no me gusta que una mujer me manipule que mande y yo veo a Dayanara una persona muy accesible una persona que puedo manipular a quien puedo manejar el mentor o sea es lo que veo en sí no o sea yo lo digo yo lo digo porque o sea yo no más la veo así porque yo no he tratado con ella yo no he hablado como hemos conversado no sé nada de la vida yo es algo nomás que miro y como soy yo porque en realidad yo soy así ya si yo digo ah no yo soy una persona que sí un hombre de buen corazón como dice Maluma en realidad estoy mintiendo ya yo soy así digo lo que veo me hicieron una pregunta yo la respondí yo soy así yo soy así yo soy así Adriana 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 no duele porque es que porque desde que la conozco siempre se pone serio Entonces fue muy nervioso ¿Y eso? Sí, eso fue todo ¿Y eso? Anthony Yo escogería Yo escogería a Andy Una y mil veces Yo escogería Andy Es una persona que yo conozco Desde que entré a este colegio Y es la única chica con la que he tenido una relación Aquí, ¿eh? Y no creo que les diría Aunque ya terminamos Sí, pero... ¡Rememe! Sin llorar Sin llorar Bueno pues, la verdad que yo no elegiría a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad me gusta una chica que sea divertida, que tenga, sea divertida y un poco reservada. ¿Sí me entienden? Es algo medio extraño. Pero si sería alguien, sería, no sé, alguien como Pinueza, alguien como Mero, alguien como Anita, así, personas así, ¿sí me entienden? Que a pesar de todo, así, siguen con esa sonrisa, ¿sí me entienden? Así es. Ya vale eso. ¿Pero qué? ¿Tienes que coger una? Bueno, pero con ninguna, por eso no estaba diciendo nada. ¿Por qué? ¿Tienes que coger una? Bueno, pero con ninguna, por eso no estaba diciendo nada. ¿Por qué? ¿Tienes que coger una? Dime, díselo. ¿Cómo te해요? Bueno, a mí sería mi mejor amigo, sería Caleb. ¿Por sí? Derek sí, tú me lo tienes que escuchar en todo su vida. No, ¿por qué? Pues es que esto es una persona que me ha compartido mis momentos, en los cuales Entonces ella me conoce, yo la conozco también, y ella porque sería... ¿Sería la logra de idea? No, no, nada. ¡Jajaja! Porque yo no lo voy a hacer. ¡Jualpa! 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 Yo no jugaría a nadie por eso. No puedo decir en el cine no porque todo puede pasar. Puede que me acase que nadie en el futuro, no me ha pasado. Por eso digo que no pueda nadie. Porque o sea... Todo puede pasar. Porque yo... O sea, ¿cómo voy a leer hoy? ¡¿Cuánto de los meses hoy?! ¡¿Cuánto de los meses hoy?! ¡Estás dado la voz! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! No puede llegar a nadie. No. No puede llegar a nadie. No puede llegar a nadie... ¡Jualpa! Nadie le gusta. Es que... Nadie le gusta. ¡Jualpa! ¡Jica! No sé qué se trata. De coger los aposizados a veces. 6. 8. 8. 9. 11. 13. 14. 19. 20. 20. 21. 39. 15. 30. César En primer lugar, yo si tendré que casarme con una chica aquí en este curso No sabría de quién elegir porque en primer lugar todas me han sorprendido Porque piensan antes de actuar, tienen sus metas claras Y eso me asombra en una mujer hoy en día Yo no busco una, digamos, de toda la nargona, nada A mí me gustaría compartir mi vida con una chica que tenga metas igual que yo Y nos ayudemos a cumplirlas mucho Ya, pero igual de ellas O sea que no podría decir que, o sea, muchas chicas no están muy bien Todas, todas quieren, todas tienen sus metas claras Quieren salir adelante Bien, bien, parrales, parrales Angie, puede responder lo que dijo Anthony ¿De qué manera lo tomé o cómo? No sé, puede responder Pienso que si en el futuro él se ve conmigo casándome está bien Porque es verdad lo que él dice Ya nos conocemos desde la abogada Y comenzamos con una relación Nos hemos conocido más a fondo Y si no dice lo que pasa en el futuro Respeto eso también Y si cree que no hay casarse ¿Y por qué te pusiste colorada? Es normal ponerse así Con unas palabras que no está diciendo cualquier cosa O porque te tocó el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!